Este viernes 22 en el Teatro del Pueblo se presentará un grupo de danza y un grupo musical a partir de las 21 horas. El 23 sábado hará lo propio el Grupo Extremo y el domingo 24 Coralillo. El director de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, Jorge Juárez Flores, reiteró la invitación para diversas actividades. Nosotros tenemos, ustedes observan en esta parte, nosotros tenemos la programación precisamente de los bailes, tenemos grupos de verdad muy importantes, tenemos comediantes igualmente de primera calidad, pero así como tenemos artistas, comediantes, grupos muy importantes, igual tenemos en cultura situaciones con convenios. Por ejemplo, yo les quiero mencionar que tenemos de mi parte una buena comunicación con Cultura de San Pablo, Apitatitlán, y estamos realizando un intercambio cultural. Entonces, ellos nos proporcionan grupos de danzantes, solistas y todo muy bien. La ex-partesanal inaugurada el pasado lunes ya fue retirada para darle paso a la exposición de arte y fotografía 10 más 1 igual a 11 años de movimiento juvenil. Ya lo estamos quitando, reitero la situación, por motivo de que el día sábado nosotros tenemos una exposición de arte, entonces vamos a ocupar todo este espacio, invitamos a la gente, la inauguración va a ser a las 12.30 del día sábado, entonces de verdad una exposición excelente, los invitamos a que vengan a presenciar nuestra exposición de arte. Entonces, por esos motivos es que nosotros estuvimos quitando ya todos los productos artesanales. Esta exposición será en Casa de Piedra, en el centro de la demarcación, y concluirá el 31 de mayo. Juárez Flores señaló la importancia que tienen los productos textiles para esta población. Nosotros si hablamos un poquito sobre la situación de la artesanía en contra de Honco Amatzí, y nos remontamos precisamente a unas décadas, yo quiero comentarles, hace muchísimo tiempo de verdad era el sustento económico de las familias. Hoy en la actualidad lo sigue siendo, tenemos todavía una gran infinidad de artesanos, tanto es así que miren, yo particularmente provengo precisamente de una familia artesanal, yo con mi carrera precisamente la logré realizando todo este tipo de productos, y bueno, pues yo creo que yo soy el primero que podría defender y decir, saben que las artesanías en contra de Honco Amatzí sí son redituables. Por último manifestó que esta feria y gracias a sus artesanías, llegan turistas locales, nacionales e internacionales. Leona y López, Sistema de Noticias.